Una historia de ataques de bandera falsa utilizada para manipular las mentes de las personas. En los individuos, la locura es rara. Pero en grupos, partidos, naciones y épocas es la regla. Friedrich Nietzsche. El terrorismo es la mejor arma política porque nada impulsa a las personas más que el miedo a la muerte súbita. Adolfo Hitler. Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas realizadas por gobiernos, corporaciones u otras organizaciones, que están diseñadas para parecer que están siendo realizadas por otras entidades. El nombre se deriva del concepto militar de volar colores falsos. Es decir, ondeando la bandera las tropas japonesas desencadenaron una pequeña explosión en una vía de tren en 1931, y culpó falsamente a China para justificar una invasión de Manchuria. Esto se conoce como el incidente de Mukden o el incidente de Manchuria. El Tribunal Militar Internacional de Tokio encontró varios de los participantes en el plan, incluido Asimoto un oficial del ejército japonés de alto rango, han admitido en varias ocasiones su participación en el complot y han declarado que el objeto del incidente fue para dar una excusa para la ocupación de Manchuria por el ejército de Quantum, y mira esto. 2. Un comandante de las SS nazis admitió en los juicios de Nuremberg que, bajo las órdenes del jefe de la Gestapo, él y otros agentes nazis fingieron ataques contra su propio pueblo y recursos que culparon a los polacos, para justificar la invasión de Polonia. 3. El general nazi Franz Alder también testificó en los juicios de Nuremberg que el líder nazi Hermann Goering admitió haber incendiado el edificio del Parlamento Alemán en 1933, y luego culpó falsamente a los comunistas por el incendio provocado. 4. El líder soviético Nikita Khrushchev admitió por escrito que el Ejército Rojo de la Unión Soviética bombardeó la aldea rusa de Mainila en 1939, mientras culpaba del ataque a fin Finlandia, como base para lanzar la guerra de invierno contra Finlandia. El presidente ruso, Boris Yeltsin, estuvo de acuerdo en que Rusia había sido el agresor en la guerra de invierno. 5. El Parlamento ruso, el actual presidente ruso Putin y el ex líder soviético Gorbachev admiten que el líder soviético Josef Stalin ordenó a su policía secreta ejecutar a 22,000 cero oficiales y civiles del ejército polaco en 1940, y culpó falsamente a los nazis. 6. El gobierno británico admite que, entre 1946 y 1948, bombardeó cinco barcos que transportaban judíos, que intentaban huir del holocausto para buscar seguridad en Palestina, creó un grupo falso llamado Defensores de la Palestina Árabe, y luego hizo que el suedo, grupo se atribuye falsamente la responsabilidad de los bombardeos, y mira esto, esto y esto. 7. Israel admite que en 1954, una célula terrorista israelí que operaba en Egipto plantó bombas en varios edificios, incluidas las instalaciones diplomáticas de los Estados Unidos, y luego dejó evidencia que implicaba a los árabes como los culpables. Una de las bombas detonó prematuramente, permitiendo a los egipcios para identificar a los bombarderos, y varios de los israelíes luego confesaron y ver esto y esto. 8. La CIA admite que contrató a iraníes en la década de 1950 para hacerse pasar por comunistas y llevar a cabo bombardeos en Irán para volver al país contra su primer ministro elegido democráticamente. 9. El primer ministro turco admitió que el gobierno turco llevó a cabo el bombardeo de 1955 en un consulado turco en Grecia, también dañando el lugar de nacimiento cercano del fundador de la Turquía moderna, y culpó a Grecia con el propósito de incitar y justificar violencia griega. 10. El primer ministro británico admitió ante su secretario de defensa que él y el presidente estadounidense Duigute y Senoer aprobaron un plan en 1957 para llevar a cabo ataques en Siria y culpar al gobierno sirio como una forma de efectuar un cambio de régimen. 11. El ex primer ministro italiano, un juez italiano y el ex jefe de contrainteligencia italiana admiten que la OTAN, con la ayuda del Pentágono y la CIA, llevó a cabo bombardeos terroristas en Italia y otros países europeos en la década de 1950 y culpó a los comunistas para reunir el apoyo de la gente a sus gobiernos en Europa en su lucha contra el comunismo. Como dijo uno de los participantes en este programa anteriormente secreto, tenías que atacar a civiles, personas, mujeres, niños, personas inocentes, personas desconocidas muy alejadas de cualquier juego político. La razón fue bastante simple. Se suponía que debían obligar a estas personas, el público italiano, a recurrir al Estado para pedir una mayor seguridad, y ver esto Italia y otros países europeos sujetos a la campaña terrorista, se habían unido a la OTAN antes de que ocurrieran los bombardeos. Y mira este especial de la BBC. Supuestamente también llevaron a cabo ataques terroristas en Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, los Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y otros países. Los ataques de bandera falsa llevados a cabo de conformidad con este programa incluyen, a modo de ejemplo solamente, el asesinato del primer ministro turco, 1960, los bombardeos en Portugal, 1966, la masacre de Piazza Fontana en Italia, 1969, los ataques terroristas en Turquía, 1971, el bombardeo de Peteano en Italia, 1972, tiroteos en Brecha, Italia y un bombardeo en un tren italiano, 1974, tiroteos en Estambul, Turquía, 1977, la masacre de Atocha en Madrid, España, 1977, el secuestro y el asesinato del primer ministro italiano, 1978, el bombardeo de la estación de tren de Bologna en Italia, 1980, y el tiroteo y la muerte de 28 compradores en el condado de Brabant, Bélgica, 1985. 22. En 1960, el senador estadounidense George Smatter sugirió que Estados Unidos lanzara un falso ataque hecho en la bahía de Guantánamo que nos daría la excusa de fomentar una pelea que luego nos daría la excusa para entrar y derrocar a Castro. 58 ataques de bandera falsa admitidos. 23. Documentos oficiales del Departamento de Estado muestran que, en 1961, el jefe del Estado Mayor Conjunto y otros funcionarios de alto nivel discutieron la voladura de un consulado en la República Dominicana para justificar una invasión de ese país. Los planes no se llevaron a cabo, pero todos fueron discutidos como propuestas serias. 24. Como admitió el gobierno de Estados Unidos, los documentos recientemente desclasificados muestran que en 1962, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos firmó un plan para hacer explotar aviones americanos, utilizando un plan elaborado que involucra el cambio de aviones, y también para comprometerse actos terroristas en suelo estadounidense y luego culpar a los cubanos para justificar una invasión de Cuba. Vea el siguiente informe de noticias ABC, los documentos oficiales, y vea esta entrevista con el ex productor investigador de Washington para World News Tonic de ABC con Peter Henlitz. 25. En 1963, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos escribió un documento promoviendo ataques contra naciones dentro de la Organización de Estados Americanos, como Trinidad Tobago, Jamaica, y luego culpó falsamente a Cuba. 26. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos incluso sugirió pagar encubiertamente a una persona en el gobierno de Castro para atacar a los Estados Unidos. La única área que quedaría en consideración sería sobornar a uno de los comandantes subordinados de Castro para iniciar un ataque contra Guantánamo. 27. Lanzá admite que mintió sobre lo que realmente sucedió en el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, manipulando datos para que parezca que los barcos norvietnamitas dispararon contra un barco estadounidense para crear una falsa justificación para la guerra de Vietnam. 28. Un comité del Congreso de los Estados Unidos admitió que, como parte de su campaña Cointelpro, el FBI ya había utilizado a muchos provocadores en los años 50 y 70 para llevar a cabo actos violentos y culparlos falsamente de activistas políticos. 29. Un general turco de alto rango admitió que las fuerzas turcas incendiaron una mezquita en Chipre en la década de 1970 y culparon a su enemigo. Explicó. En la guerra especial, ciertos actos de sabotaje se organizan y culpan al enemigo para aumentar la resistencia pública. Hicimos esto en Chipre. Incluso incendiamos una mezquita. En respuesta a la mirada incrédula del corresponsal sorprendido, el general dijo. Estoy dando un ejemplo. 30. El gobierno alemán admitió, y vea esto, que, en 1978, el servicio secreto alemán detonó una bomba en el muro exterior de una prisión y plantó herramientas de escape en un prisionero, un miembro de la facción del Ejército Rojo, que el servicio secreto deseaba enmarcar el bombardeo. 31. Un agente del Mossad admite que, en 1984, Mossad plantó un transmisor de radio en el complejo de Gaddafi en Trípoli, Libia, que transmitía falsas transmisiones terroristas grabadas por el Mossad, para enmarcar a Gaddafi como un partidario terrorista. Ronald Reagan bombardeó Libia inmediatamente después. 32. El Consejo Sudafricano de la Verdad y la Reconciliación descubrió que, en 1989, la Oficina de Cooperación Civil, una rama encubierta de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica, se acercó a un experto en explosivos y le pidió participar en una operación destinada a desacreditar a Lank el Congreso Nacional Africano, bombardeando el vehículo policial del oficial investigador en el incidente del asesinato, enmarcando así a Lank por el atentado. 33. Un diplomático argelino y varios oficiales del Ejército argelino admiten que, en la década de 1990, el Ejército argelino frecuentemente masacraba a civiles argelinos y luego culpaba a los militantes islámicos por los asesinatos, y vea este video. IAgencia France Prece, 27, 9. Barra 2002, el Tribunal Francés desestima la demanda por difamación de Argelia contra el autor. 34. La publicación de 1994 del Ejército de los Estados Unidos Técnicas y Procedimientos de Tácticas de Defensa Interna Extranjera para las Fuerzas Especiales, actualizada en 2004, recomienda el empleo de terroristas y el uso de operaciones de bandera falsa para desestabilizar los regímenes izquierdistas en América Latina. Los ataques terroristas de bandera falsa se llevaron a cabo en América Latina y otras regiones como parte de las guerras sucias de la CIA. Y mira esto. 35, un equipo de investigación de Indonesia investigó disturbios violentos que ocurrieron en 1998 y determinó que elementos del ejército habían estado involucrados en los disturbios, algunos de los cuales fueron provocados deliberadamente. 36, los altos oficiales militares y de inteligencia rusos superiores admiten que la KGB voló edificios de apartamentos rusos en 1999 y culpó falsamente a los chechenos para justificar una invasión de Chechenia y ver este informe y esta discusión. 37, según el Washington Post, la policía indonesia admite que el ejército indonesio mató a maestros estadounidenses en Papúa en 2002 y culpó de los asesinatos a un grupo separatista de Papúa para que ese grupo figurara como organización terrorista. 38, el respetado expresidente indonesio también admite que el gobierno probablemente tuvo un papel en los atentados de Bali. 39, según lo informado por la BBC, el New York Times y Societad Press, los funcionarios macedonios admiten que el gobierno asesinó a siete inmigrantes inocentes a sangre fría y fingió que eran soldados de Al-Qaeda que intentaban asesinar a la policía macedonia para unirse a la guerra en terror. 40, oficiales superiores de la policía en Genova, Italia, admitieron que, en julio de 2001, en la cumbre del G8 en Genova, plantaron dos cócteles Molotov y fingieron el apuñalamiento de un oficial de policía, para justificar una violenta represión contra los manifestantes. 41, Estados Unidos culpó falsamente a Irak de jugar un papel en los ataques del 11 de septiembre, como lo muestra un memorando del secretario de Defensa, como una de las principales justificaciones para lanzar la guerra de Irak. Incluso después de que la comisión del 11 de septiembre admitió que no había conexión, Dick Cheney dijo que la evidencia es abrumadora de que Al-Qaeda tenía una relación con el régimen de Saddam Hussein, que Cheney probablemente tenía información no disponible para la comisión, y que los medios de comunicación no estaban haciendo su tarea al informar tales lazos. Los principales funcionarios del gobierno de los Estados Unidos ahora admiten que la guerra de Irak realmente se lanzó por el petróleo, no el 11 de septiembre o las armas de destrucción masiva. A pesar de las afirmaciones anteriores de Lobo Solitario, muchos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos ahora dicen que el 11 de septiembre fue terror patrocinado por el Estado. Pero Irak no fue el Estado que respaldó a los secuestradores. Muchos funcionarios estadounidenses han alegado que el 11 de septiembre fue una operación de bandera falsa por parte de elementos corruptos del gobierno de Estados Unidos. 42. Aunque el FBI ahora admite que los ataques de Antrax de 2001 fueron llevados a cabo por uno más científicos del gobierno de los Estados Unidos, un alto funcionario del FBI dice que el FBI en realidad le dijo que culpará a los ataques de Antrax contra Al-Qaeda por funcionarios de la Casa Blanca, recuerde las letras de Antrax parecían. Los funcionarios del gobierno también confirman que la Casa Blanca trató de vincular el Antrax con Irak como justificación para el cambio de régimen en ese país. 43. El ex abogado del Departamento de Justicia John Joe sugirió en 2005 que Estados Unidos debería ir a la ofensiva contra Al-Qaeda, haciendo que nuestras agencias de inteligencia creen una falsa organización terrorista. Podría tener sus propios sitios web, centros de reclutamiento, campos de entrenamiento y operaciones de recaudación de fondos. Podría lanzar operaciones terroristas falsas y reclamar crédito por ataques terroristas reales, ayudando a sembrar la confusión dentro de las filas de Al-Qaeda, haciendo que los agentes duden de las identidades de los demás y cuestionen la validez de las comunicaciones. 44. United Press International informó en junio de 2005. Los oficiales de inteligencia de Estados Unidos informan que algunos de los insurgentes en Irak están usando pistolas Beretta 92 de modelo reciente, pero las pistolas parecen haber borrado sus números de serie. Los números no parecen haber sido eliminados físicamente. Las pistolas parecen haber salido de una línea de producción sin ningún número de serie. Los analistas sugieren que la falta de números de serie indica que las armas estaban destinadas a operaciones de inteligencia o células terroristas con un respaldo sustancial del gobierno. Los analistas especulan que estas armas probablemente sean del mozado de la CIA. Los analistas especulan que los provocadores de agentes pueden estar usando armas imposibles de rastrear, incluso cuando las autoridades estadounidenses usan ataques insurgentes contra civiles como evidencia de la ilegitimidad de la resistencia. 45. Los soldados israelíes encubiertos admitieron en 2005 que arrojaron piedras a otros soldados israelíes para que pudieran culpar a los palestinos, como una excusa para tomar medidas enérgicas contra las protestas pacíficas de los palestinos. 46. La policía de Quebec admitió que, en 2007, los matones que llevaban piedras a una protesta pacífica eran en realidad agentes de policía encubiertos de Quebec, y vean esto. 47. En las protestas del G20 en Londres en 2009, un miembro del Parlamento británico vio a policías vestidos de civil que intentaban incitar a la multitud a la violencia. 48. Los políticos egipcios admitieron, y vean esto, que los empleados del gobierno saquearon inestimables artefactos de museos en 2011 para tratar de desacreditar a los manifestantes. 49. Un coronel del ejército colombiano admitió que su unidad asesinó a 57 civiles, luego los vistió con uniformes y afirmó que eran rebeldes muertos en combate. 50. El respetado escritor del Telegra Panbrose Evans Pritchard dice que el jefe de inteligencia saudita, el príncipe Bandar, admitió recientemente que el gobierno saudita controla a los terroristas chechenos. 51. Fuentes estadounidenses de alto nivel admitieron que el gobierno turco, un país amigo de la OTAN, llevó a cabo los ataques con armas químicas atribuidas al gobierno sirio. Y el gobierno turco de alto rango admitió en los planes de cinta para llevar a cabo ataques y culpar al gobierno sirio. 52. El exjefe de seguridad ucraniano admite que los ataques de francotiradores que iniciaron el golpe ucraniano se llevaron a cabo para enmarcar a otros. 53. La agencia de espionaje de Gran Bretaña ha admitido, y ve esto, que lleva a cabo ataques de bandera falsa digital contra objetivos, incriminando a las personas al escribir material ofensivo o ilegal, y culpándolo al objetivo. El terrorismo de bandera falsa se define como un gobierno que ataca a su propia gente y luego culpa a otros para justificar ir a la guerra contra la gente a la que culpa.